De corazón a corazón, he vuelto otra vez Erlinda Cruz, tu cosa en vida Porque yo soy lo que soy Cochabambina de corazón Para que lo baile Y con rega y producciones Por todo el Perú Vuelve a mí y no sigas haciéndome daño Te necesito, no puedo vivir sin verte, cariño Vuelve a mí y no sigas haciéndome daño Te necesito, no puedo vivir sin verte Mi vida ¿Qué paso fuiste un amor voluble? Tuviste mi vida Decías te quiero, pero ahora te has marchado con otra ¿Qué paso fuiste un amor voluble? Tuviste cariño Quizás te quiero, pero ahora te has marchado con otra ¿Qué paso fue tu cariño? ¿Cómo mentiste mi amor? ¿Un tiro? ¿Y en los accidentes? ¿En los Estados Unidos? Vuelve a mí y no sigas haciéndome daño Te necesito, no puedo vivir sin verte, cariño Vuelve a mí y no sigas haciéndome daño Vuelve a mí y no sigas haciéndome daño Te necesito, no puedo vivir sin verte, cariño Quizás te quiero, pero ahora te has marchado con otra Y ando buscando a mí y no sigas haciéndome daño Y no sigas haciéndome daño No sé cómo estoy sufriendo mi vida No hagas que llore, no hagas que sufra por tu amor mi vida Solo te ruego que nunca te olvides tú de mi amor Así es la vida compañera Salud por ella sin ofensa Son cariñitos pasajeros Son propiedades muy antiguas Así es la vida compañera Salud por ella sin ofensa Son cariñitos pasajeros Son propiedades muy antiguas Ya no sufras corazón Así es la vida compañera Salud por ella sin ofensa Son cariñitos pasajeros Son propiedades muy antiguas Así es la vida compañera Salud por ella sin ofensa Son cariñitos pasajeros Son propiedades muy antiguas Tu cariñocita Es linda cruz Y con mucho cariño Bailando, bailando Mis consentidos Mis consentidos Y los cerco corazones Solo un besito Y las chicas mil suspiros Salud por ella sin ofensa Y los cerco corazones Son propiedades muy antiguas Y los cerco corazones Cuatro corazones CC por Antarctica Films Argentina